Hey, 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 oh, no, oh, no. El Vieك Traigo al aquín que había prendido en la Toyota. Todos andamos pelones y siempre fumando motas. Ahora pues ándale, no te me pases fiel y otra hora pues. Ándale, llámale a tu flota. Tengo unos cartales que se estupan del cantón. Yo no fui, no sé quién ande qué. Rapapón, un chingo como tú que se tira de felón. Esto es 100% México, no más duelo del rucón. Con cadena diamantada que hace juego con sus clavas Siempre cargan las lavadas al millón El Rucón, su gente ahí estaba Todos lazan las tejanas Fumando la marihuana Pura cucho en su joint No quedan ni bachas de oro Repletan las canchas con las más bellas muchachas Al Rucón siempre los guanchan y sacan Las cababas y jalas A la patra hago juegos No sé hadas, ya saben aquí quién manda Porque trabamos a la pica Bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones y siempre fumando moto Ahora pues, ándale No te me pases de idiota Ahora pues, ándale Llámele a tu flota Yo tengo unos carnales que te tupan el calcón Yo no fui, no sé quién Ande qué, rapapón Un chingo como tú Que se tira de felón Esto es 100% en México No me ha puesto el Rucón La fiesta no se acaba Se escuchan armas cortadas De algunas son detonadas Hasta la voz del Rucón La banda no para bolsitas de las más caras Viene en tu mitad la cara La ruquete que el maldillón El flujo es de familia Y mafia como en Sicilia Versace siempre su envidia Los haters llenos de envidia No creen eso de la Biblia Con potas y cocaína Me gusta andar por la sierra Crecí entre los matorrales Ya aprendí a sacar las cuentas Nomás con tantos costales Me gusta burlar las redes Que tienen los federales No quedan ni bachas Yo no respeto la cacha Con las más bellas muchachas Al Rucón siempre lo guachan Y saca las caguamas y jala A la banda con juegos No se anda Ya saben aquí quien manda Porque Vamos a la clica Bien prendida en la Toyota Todos andamos pelones Y siempre fuman tomota Ahora pues Ándale No te me pases Ahora pues Ándale Llámale A tu flota Yo Tengo dos carnales Que te tuban el cantón Yo no fui No se quien Ande que Rapapón Un chingo como tu Que se tira de felón Esto es 100% México Nomás vuestra el Rucón